Es una nota música, escúchate, acompáñate, hábitate serían palabras muy místicas. Quédate contigo, Jesús está aquí, aprovecha el momento y déjate amar. Nunca harás nada que logre que Dios te ame más o menos, tú déjate amar. Eso sí, y Dios está aquí, su amor está aquí. Si ya lo conoces, reafirma tu encuentro con Él. Si no, permíteme invitarte a que ahora mismo le digas, entra en mi corazón, te acerto, te recibo, lo demás es otra historia. En silencio, humildito, tú y Dios. Gracias. 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 Amor Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo. La boca de Jesús, tanto ama, tanto ama al mundo, tanto nos sigue amando, que nos dio a su único Hijo. Dejemos que se nos acerque a cada uno en su propia historia y nos lo diga Él, el corazón y el orino. Nadie te ama como yo. Amor Dios al mundo, que nos dio a su propia historia y nos dio a su propia historia y nos dio a su propia historia. Amor Dios al mundo, que nos dio a su propia historia y nos dio a su propia historia y nos dio a su propia historia. Amor Dios al mundo, que nos dio a su propia historia y nos dio a su propia historia y nos dio a su propia historia y nos dio a su propia historia. Amor Dios al mundo, que nos dio a su propia historia y nos dio a su propia historia. Amor Dios al mundo, que nos dio a su propia historia y nos dio a su propia historia. Amor Dios al mundo, que nos dio a su propia historia y nos dio a su propia historia. Amor Dios al mundo, que nos dio a su propia historia y nos dio a su propia historia. Amor Dios al mundo, que nos dio a su propia historia y nos dio a su propia historia. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue por ti que te amo Nadie te ama como yo Déjate amar, déjate amar Déjate amar Yo sé bien lo que me dices Que a veces no me habla bien que nos conoces Sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Venga Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez desde tu cargador Yo he sido tu mejor amigo Y... Yo he sido tu mejor amigo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Vuelves y nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Vuelves y nadie te ama como yo Porque te amo, te amo Nadie te ama, no Nadie te ama, nadie te ama Así no, así jamás Nadie te ama, no No, no 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 Dice la Biblia claramente Y no da para otra interpretación Donde hay amor no hay miedo Donde hay amor no hay miedo Miedo aquí de cada uno con su lista Pero la vacuna es la misma Donde hay amor no hay miedo Pero te voy a invitar a que Dejes que el amor haga su trabajo en ti Tú confiésalo, tú dilo Que el cerebro, el corazón se conecten Y sepa tu alma en lo que está pasando Te voy a invitar a que lo cantes en primera persona Nadie me ama como tú Nadie me ama como tú No te pido que sientas nada Solo que te atrevas a cantarlo y a decirlo El resto ya Dios dirá Y cántalo como quieras Sentado, pensando, meditándolo De pie con las manos para arriba, saludándolo Sé tú, déjate amar Y que el amor empiece a echar afuera el miedo Nadie me ama como tú ¿Listos? Nadie me ama como tú Díselo, díselo Díselo Nadie me ama como tú Díselo, díselo Díselo, 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 díselo Díselo, 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 díselo Díselo, 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 díselo ahora toca compartirlo el amor es la única cosa que cuando la repartes se multiplican, de hecho en el antiguo español que hablan en portugués todavía es condividir, compartir, venga ahora vas a cantar nadie te ama como él a los que tienes más cerca de ti, si tiene cara que no lo necesita hasta lo abrazas para que se lo coma todo te vuelves como que estás más cerquita, le sonríes, bueno si traes la mascarilla intenta que los ojitos salen por ti le das el saludito de puño o lo abrazas, si se conocen y están en plan de poderse abrazar a compartirlo, a compartirlo nadie te ama como él, listos, nadie te ama como él, a compartirlo como él les duroles yapıyorsun y están en plan de poderse abecer La gente te ama como él, la gente te ama como él. Compártelo, compártelo. La gente te ama como él, la gente te ama como él. La gente te ama como él. El mejor aplauso de esta noche. El mejor aplauso de esta noche, el único. Gracias.